Bueno, y ya que hablamos del dólar y durante este ciclo de 7 a 9 de 2018 hemos hablado de diferentes formas, de invertir dinero, de ahorrar, de cómo administrar los ingresos que uno va teniendo en el mes y en el año, porque ahora hay que hacer un balance de con cuánto llegamos al 2018. ¿Cómo arrancamos el 2019? Bueno, vamos a aprender un concepto nuevo en esto de lo que es la administración y la economía familiar y se trata de obligaciones negociables. Por eso le vamos a dar la bienvenida al contador Diego Zuliani de Valerza. ¿Cómo le va, contador? Buen día. Buen día, Lara. Hola, Nicolás. ¿Cómo andas, contador? Sí, vamos a empezar con el tema de obligaciones negociables. Perdón. ¿Qué es una obligación negociable? O sea, ¿qué se refiere cuando hablamos de obligación negociable? Bueno, vamos a hacer un juego de roles en donde vamos a poner cada uno. Me gusta cuando viene propuesta. Sí, sí, sí. ¿Puedo ser el banco? Es como un monópolis. En esta casa va a ser vos el inversor. Vos vas a ser la empresa. Bueno, acá está la empresa. Ah, claro, ¿eh? Yo voy a ser el banco. Está claro, él se licla la mejor parte, sí. Normalmente cuando una empresa necesita fondos, va al banco y pide un préstamo. Sí. Hacemos un mutuo, se llama. Este mutuo, que es un contrato de préstamo, en virtud del cual la empresa pide fondos al banco, el banco le da fondos, aunque sea una tasa, no presta a través de fondos del Estado, digo, del banco, sino que es a través del inversor. El inversor canaliza sus ahorros al banco a través de un plazo fijo, una caja de ahorro o cuenta corriente, y el banco le presta a la empresa. Bueno, a través de la ley de obligación negocial, la ley 23.576, la empresa puede ir directamente al inversor sin una intermediación. Es decir, el banco normalmente hace de intermediación, y ahora la obligación negociable se transforma, transforma el mutuo en una obligación negocial, una ON, obligación negociable, en donde la empresa puede ir directamente al inversor a conseguir los fondos. Claro, yo no tengo que ir al banco a pedir un préstamo, sino que directamente Nicolás Ramón, da ESR, o lo que sea, va a ir a inversiones de Ana Ponce directamente para pedir dinero. Exactamente. La diferencia básicamente va a ser en que la ON es un préstamo, solamente que van a ser muchos inversores, hay una pluralidad de acreedores financieros, y es un solo contrato donde vos tenés muchos que te prestan plata, y es un solo contrato que define las condiciones del préstamo. ¿Cuáles son los beneficios de esta obligación negociable? Bueno, principalmente sacás un intermediario, entonces permitís bajar, reducir los costos. Eso le iba a consultar. ¿La tasa es menor en un inversor con un banco? Sí, menor respecto no únicamente a las tasas, sino también a las comisiones, las condiciones. Ahora, cuando vos vas a la empresa, va al inversor en forma particular, personal, a uno por uno de los inversores, se llama obligación negociable de oferta privada, y es lo que hizo valerse este año, hemos cerrado la primera obligación negociable de oferta privada de la provincia por 30 millones de pesos. Y a nivel nacional, nosotros con la empresa Villanueva, lo que hemos hecho es ir a los inversores institucionalizados, es decir, el inversor puede estar en su casa y la empresa le golpea la puerta, o puede ir a un mercado, como el mercado de frutas, como el mercado central, mercado basto, en donde ofrece dinero a cambio de una tasa. Cuando la empresa va a ese nivel de mercado, el mercado de capitales se llama, aparece alguien más, que es la CNB, la Comisión Nacional de Valores. En este caso, la Comisión Nacional de Valores te dice, vos estás pidiendo un préstamo a los inversores a través de una ON, primero inscribirte en la CNB, te tenés que inscribir en la comisión, yo te tengo que autorizar. Y segundo, esta obligación, este préstamo que vos estás pidiendo al inversor, tiene que tener algún tipo de garantía, o algún tipo de calificación. Aparecen ahí que las calificadoras de riesgo que te dicen, mira, el préstamo que está pidiendo Nicolás, tiene una cierta nota, una nota así como 10, 9, 8, entonces eso le permite a Dana decir, este es peligroso, invierto. Si tiene, por ejemplo, 8, le damos menos dinero, si tiene un 9, por ahí, anda bien. En realidad se fija la tasa, no el dinero. Ah, bien. O sea, le cobro más o no invierto, si la tasa, si el riesgo es muy alto. Pero digo, depende también de la calificación que tenga la empresa, es de lo que va a dar también el inversor. Exactamente, porque mayor riesgo, mayor tasa. Claro. Entonces, ¿qué es lo que prevé la CNB? ¿Qué es lo que ha pasado? La calificadora de riesgo que va a analizar tu empresa, generalmente califica obligaciones negociales muy grandes, y a las pymes las deja, no las incluye, digamos. Entonces la CNB emitió un nuevo N, que se llamaba N simplificada, en donde permite a la empresa ir a otra empresa, que se llama SGR, que es una, que da una contra garantía, y que garantiza tu préstamo. Sí. Entonces eso permite al inversor analizar, en vez de tu riesgo, el riesgo de la SGR. Y eso fue lo que hizo Villanueva Hijos, como la primera pyme, la primera empresa del país, en hacer esta obligación, este tipo de obligación, y lo hicimos a través de la estructuración de Valerse. Entonces nosotros desde Valerse estamos ofreciendo a todas las pymes, a todas las empresas que quieren hacer, cuáles son los pasos, cuáles son los instrumentos, Eso es lo que iba a consultar. Tienen que tener, por ejemplo, una empresa cualquiera, Nicolás y hermanos, ¿tienen que tener un requisito para poder pedir inversos? Sí, bueno. No, no. Ya estamos pensando en el 2019. ¿Tienen algún requisito? Para ir al mercado tenés que inscribirte y tenés que tener una garantía de una SGR. O sea, tenés que tener como contrapartida a alguien que te garantice tu préstamo. Entonces el inversor sabe que no depende de vos. Tiene una garantía. Y una calificación también. Claro, y una calificación que está en función a la que te da la contrargarantía. Y como inversor, ¿qué garantías tengo? De que lo que yo precisamente invierta va a tener su fruto, o va a generar beneficios para mí como inversor particular. Bueno, vos ahí, como vas al mercado de valores, al mercado de capitales, la CNB interviene. Primero califica a la empresa, y después tiene una calificación a la SGR. O sea, si Nico no paga, la SGR ahí nomás paga. Y además tiene un fondo de garantía muy grande, de miles de millones de pesos, que es conocido por el inversor. El inversor nunca pierde, en el peor de los casos. No, en este caso no. Si a la empresa le fuera mal, como inversor no terminó perdiendo. No, porque está la SGR que garantiza. Por eso se llama bien simplificada o garantizada. ¿Conviene una obligación negociable para una empresa, entonces? Sí, totalmente. Conviene porque puede llegar a montos mucho más altos que puede llegar en un banco y a tasas más reducidas. Además, vos ponés las condiciones en el préstamo. O sea, el préstamo es a tres, seis meses, cómo querés amortizar, cómo querés pagar las tasas, la pone, define la empresa. Así que bueno, esas son las ventajas principales, digamos. Claro, la empresa tiene como muchas más ventajas porque es la que va a marcar las reglas del juego, digamos. Totalmente, sí. Los demás agentes evaluamos si la propuesta nos conviene o no. Exactamente. En función de las posibilidades. Así es. Contador, ¿dónde la gente puede conseguir este tipo de asesoramiento? Nos pueden encontrar en el Coronel Puch 638, primero va en la página de valerza.com.ar o nos siguen por redes sociales en nuestra fanpage y nosotros nos mandan un mail y les pasamos toda la información sin costo para que hagan todo este trámite y todo este proceso según la experiencia que hemos tenido. ¿Una otra consulta también? Sí, una otra consulta. Y sí, porque ya hemos hablado del pasamano. Hemos hablado de la libertad financiera. Yo me voy con eso. De la casa... ¿Cómo era el...? Casa ahorro. Casa ahorro también. ¿Viste? Bueno, hemos dado, o mejor dicho, el contador ha dado algunas opciones. Cuando nos tenga contador en enero por las oficinas de valerza. Contador Zuliani, ¿cómo anda? Si me deés llegar por ahí, atiéndame, contador. Sí, sí, por supuesto. Bueno, le agradecemos muchísimo la visita. Se queda con nosotros para el brindis final. Por supuesto que sí. Gracias. Bueno, con mi rol de inversora, ¿puedo invertir en tiempo? Sí, yo soy empresario. Sí. Vamos a repasar los títulos. Dale, repasamos los títulos.